El gobernador electo Luis Pérez Gutiérrez anunció que hasta el primero de enero se conocerán los funcionarios que lo estarán acompañando durante su periodo como gobernador del departamento. Los nombramientos para mi gobierno se harán el primero de enero cuando me posesione, para que estén tranquilos. Ser el mejor gobernador que ha tenido Antioquia es el propósito de Luis Pérez Gutiérrez, quien busca trabajar de la mano de personas rectas y comprometidas con el territorio antioqueño. Yo quiero ser el mejor gobernador de este departamento, yo quiero hacer un trabajo histórico, yo no quiero gente mañosa en mi gobierno, yo quiero con lupa buscar a todos mis colaboradores para que efectivamente podamos hacer un trabajo histórico por Antioquia que lo están necesitando. El gobernador electo Luis Pérez Gutiérrez también habló del proceso de paz que se está llevando a cabo en Colombia. El proceso de paz que con tanto juicio viene liderando el presidente es simplemente un inicio, pero la paz que es lo más duro de construir nos va a tocar a los gobernantes que nos posesionamos el primero de enero. Además, el gobernador electo nombrará a un gerente de paz y un secretario de gobierno con el propósito de ponerle fin a la delincuencia. Yo voy a nombrar no solamente un gerente de paz, sino también un secretario de gobierno que sea valiente y que sea capaz de derrotar a los ilegales y delincuentes que sigan persistiendo en ese proceso. O sea, no seremos débiles con los delincuentes.